Muchas gracias a todos los componentes de la mesa, Ricardo, el experto, miembro del club y todos los demás, tanto Antonio, Trini, Silví y Juan. Tenemos un tiempo muy... nos hemos pasado media hora. Creo que las mesas han sido muy interesantes. Podríamos hacer, contestar, si queréis, tres o cuatro preguntas. Y os cito para la tarde, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es fantástico, pero si no hay medios financieros, en fin, no tiene sentido, no se puede hacer. La mesa de financiación es quizá uno de los elementos más importantes a la hora de hacer una producción y tenemos que saber cómo se puede financiar una película, qué medios se dispone, qué subvenciones tiene la administración para apoyar las ideas entre los guiones. Y eso va a ser esta tarde. Os cito a las cuatro menos cuarto, vamos a empezar en punto. y después de esa mesa tendremos otro pequeño debate y la presentación de los premios Goya de cortos que hemos conseguido para las seis y media más o menos, seis y seis y media. Os cito a todos y si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto os podrán contestar a la mesa.